Un clásico se da cuando hay una rivalidad muy antigua, que se fue forjando con el transcurso de los partidos, con los duelos entre los aficionados y la pasión con la que se vive cada juego. Es un partido que se juega con otra intensidad, con más pasión, no importa cómo lleguen los equipos o en qué lugar de la tabla vayan, un clásico siempre será un partido complicado. Hoy me encuentro en el clásico de Clásico Poblano, pues Zupae versus Zutlap han sido protagonistas y rivales desde hace aproximadamente 30 años. Vamos a ver qué tal le va hoy al equipo. Estas dos universidades cuentan con los equipos más añejos del deporte ráfaga en Puebla. Es por ello que en estos encuentros podemos encontrar a familias completas apoyando a los jugadores. Ricardo, cuéntame un poco de estos clásicos, ¿desde cuándo los vives? Bueno, yo los vivo desde estudiante. Recordar que yo estudié Administración de Empresa, soy generación 90-95, a mucho orgullo. Entonces, desde aquella época veníamos a sufrir, a ganar, a perder, a disfrutar, a llorar. Y desde 1990 los disfruto y los sufro. Y los que me conocen saben que los vivo intensamente. Estos encuentros son un duelo de titanes, en el que no solo se juega para ganar, se defiende el honor sin importar el precio que se tenga que pagar. Es un asunto de orgullo y lealtad a la universidad. Me encuentro con uno de los aficionados de la UDLA. Por acá tenemos a... Joab Cortés. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿desde cuándo vienes a apoyar a la UDLA? Bueno, la Sagre Verde corre desde mis velas, desde 1999. Soy egresado 2003 de Ingeniería Industrial y desde ese entonces apoyamos a los aztecas. ¿Qué se siente venir a un clásico? No, hombre, es adrenalina, pasión, euforia. Es muy, muy padre. ¿Con quién vienes? Con mi esposa Sarai también. Viene con la esposa, ¿no? Esto no nada más es de rivalidad entre universidades, también vienen familias a apoyar a la universidad. También, también, sí, todo junto. Pero, ¿qué es lo que más importa en un clásico? ¿Los títulos ganados? ¿La categoría en la que se juega? ¿Disfrutar el partido? ¿La pasión de los espectadores? ¿O los clásicos en los que se proclaman ganadores? No, pues nosotros tenemos toda una vida en UPAEP desde 1986, que llegamos como jugador, como todos ellos, llegamos a estudiar la carrera de contaduría pública y veníamos a los clásicos desde 1986. Lo hemos vivido 26 años y lo que va de este ciclo escolar y siempre han sido partidos muy intensos, de mucho agarre. ¿Es diferente lo que se siente dentro de la cancha y fuera de la cancha o siente la misma adrenalina de cuando jugaba ahora? No, es muy diferente. Yo creo que cuando tú juegas lo disfrutas más, te presionas menos y lo he vivido de todo, ¿no? Uno de jugador, de asistente, de entrenador. Tiene que tener uno de entrenador la calma aquí afuera para transmitírsela a los jugadores, pero son etapas diferentes las tres, tanto como jugador, asistente y entrenador. ¡Cuatro, tres, dos, uno! Este fue el clásico de clásicos Poblano, UPAEP versus UDLAB. Eso fue todo, nos vemos la próxima.